Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. No fue, pero será. Es el mensaje que distintos grupos feministas, como Verdea, Aquelarre o Aren en la Vagina, enviaron en sus redes sociales luego de que la jornada de ayer, los legisladores del PAN decidieran en Comisiones Unidas de Justicia y Salud que rechazarán la iniciativa para la despenalización del aborto en Guanajuato. Aunque la contingencia impide realizar una movilización social en las calles, las redes se han mantenido activas hasta posicionar en tendencia CERALE y Guanajuato, pero la lucha no queda ahí, ni en el Estado. Buscarán escalar hasta el Congreso Federal. Por otro lado, los grupos Provida realizarán el día de hoy una caravana por la vida en la que invitan a la gente a manifestarse desde sus vehículos. La cita es a las 5 de la tarde en Centro Max. Bajo el título de Se gradúa una generación de idiotas, estudiantes del Instituto Lux pasaron lista por la página Covidiotas León en Instagram, donde exponen a leoneses que omiten medidas de protección ante el COVID-19, por celebrar su graduación afuera de las instalaciones de la institución en plena contingencia. Cerca de las 9 de la noche de ayer martes, comenzaron a circular historias en la página de Instagram, que ya cuenta con más de 17.000 seguidores. Imágenes que dejaron ver a decenas de jóvenes que, usando el uniforme de la escuela, cantaban, hacían control regresivo y lanzaban espuma desde vehículos, en lo que parecía una improvisada celebración de graduación. En los operativos de tiendas departamentales, abarroteras y centrales de abasto, la Procuraduría Federal del Consumidor ya suspendió a 16 establecimientos y 7 funerarias por no cumplir con los precios y seguir contratando servicios al consumidor. En el caso de las tiendas departamentales y abarroteras, la Profeco ha monitoreado el precio a 150 establecimientos en la entidad, tras 45 denuncias que derivaron en 16 investigaciones. Así lo explicó Armando Guzmán García, director de la Oficina Regional de Profeco, quien detalló que en las últimas semanas han realizado varios operativos en abarroteras, supermercados y la central de abastos. Quédate pendiente de nuestro contenido y también quédate en casa bien informado con zonafranca.mx y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presentaba Nia Jaramillo. Nia Jaramillo.